Resulta que Daniel Bisoño le anda mandando indirectas a su ex novio, ¿cómo ves? No paró bien la cosa, al parecer, ¿no? No, andan ya como en pimpinela, andan ya como mandándose sus frases matonas, ¿no? Este, y pues resulta que Daniel le está mandando indirectas, porque este chavo, pues que hay que decirlo, para empezar, él es muy jovencito, la verdad, o sea, sí es muy jovencito, está en los veintis, y entonces él, pues ya, pues ya, ya pasó, ¿no? ¿Cómo que ya pasó? O sea, ya pasó el noviazgo y ya va por otro. Ah, dije que Daniel ya pasó, ¿cómo? No, pues ya va por otro. ¿Quién va por otro, Daniel o el chavo? Pues los dos, pero primero el chavo, porque te digo que está muy jovencito, entonces él ya anda en otro rollo, y entonces ya puso de que, ah, yo hoy voy a ver al guapo, pero que no sé qué, obviamente no era Daniel. Ok, a tronar. Y entonces, de repente, Daniel le empieza a mandar indirectas, de que, no, pues, de que sí, que lo del Rolex, pero el Casio, pero que no sé qué, pero hay personas a las que tienes que bloquearte desde todo, en todos lados. O sea, empezó a mandar ciertos mensajes que fueron clarísimos que eran para este chavo, ¿no? Que es tu tocayo, se llama Jesús. Mira. Y entonces el chavo volvió a mandar un mensaje y dijo, pues yo no mando indirectas. Yo las mando a la yugular, dijo el chavo. Ajá, así que cállese, cállese, ya siéntese, señor, ya siéntese. Y luego que... Literal. Pues parece que mi Dani anda ardilla. 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 Sí, pues. Ardido, sí, anda ardido. Ajá. Porque esos mensajes que le está mandando están muy raros. Bueno, así las cosas. Ahora les voy a contar, les voy a contar, que vi a Daniel Bisoño. Vi la obra de teatro de Daniel Bisoño, Lagunilla, mi barrio. Ay, qué buena obra. Qué buena obra. Yo no iba con muchas esperanzas, porque últimamente a mí me fallaron con el Tenorio, los últimos Tenorios, muy mal. Pero, ¿qué crees? A mí me encantó. Ah, esto está buenísimo. A mí me encantó. Es una obra donde está Maribel Guardia, está Albertano, que es lo máximo, está... No tiene nada que ver con la película. No sé si hay un libro, pero no tiene nada que ver con la película, más que es en la Lagunilla y los personajes son los mismos. Es un musical. Pero le hicieron otras historias a cada uno. Ajá. Está Albertano, está Lizardo. Lizardo. Está... Ay, me estoy... Violeta Isfel, Rosa Aurora, que se llama la ex de Edwin Lurie. Una... Alma Cero. Alma Cero. Y está Laura León, que es la gran sorpresa. Laura León sale en el segundo acto, cantando Dos Mujeres, Un Camino, ¿no? Y luego se avienta unos chistecitos y ya nada más sale hasta el final, cantando suavecito, pero se va entre el público y eso enloquece a la audiencia. Me pasó aquí, mira, en la nariz. Le vimos todo, todo le vimos a la Tesoro.